El remadeo mi... la señora... Pe... Pe... Rova con limón. ¿Sabe con eso limón? Que también lo colocamos. Un azúcar tengo un pase. Un café, ¿no? Eso parece... Y es parece muy atuja este café. El del día es más suave. El del día es más suave. Está bueno. Los viños no eran suaves. Los viños no eran suaves. Los viños no eran suaves, ¿no? ¿Vos? Los viños no eran suaves. No me gustaría todos. No me gustaría todos.